¿Qué tal amigas y amigos de Trasdambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con Andrea Purón, una bailarina y maestra de belly dance, quien nos compartirá un poco más sobre su experiencia en los escenarios y también en la pedagogía dancística. Andrea, ¿por qué elegir la danza oriental? Bueno, para mí el belly dance tiene un lugar especial en mi corazón. Me han interesado muchísimos bailes, pero creo que el belly dance tiene el poder de empoderar a la mujer y eso es muy importante. Uno se vuelve muy consciente de su cuerpo y se llega a conocer realmente con esta danza. Andrea, ¿a qué crees que se debe el interés de las personas por practicar la danza oriental? Yo creo que más allá de los beneficios físicos es porque te da una buena autoestima, te sube la autoestima. Yo he llegado a ver personas que llegan aquí pues muy tímidas o tal vez algo acomplejadas y aquí se convierten totalmente. La danza árabe te da ese poder sobre ti misma. Andrea, ¿cuáles son las vertientes de la danza oriental que has llegado a practicar? Pues nosotros estamos siempre en búsqueda de complementarnos con otras danzas. Manejamos mucho lo que es el belly dance fusion, que es con jazz, con flamenco, con tango, hip hop, pero obviamente dentro del mismo belly dance hay vertientes que pues nosotros tenemos que conocer, lo cual es el tribal fusion, el bollywood y son algunas pues como hermanas del belly dance. Andrea, ¿qué beneficios obtienen las personas que practican la danza oriental? Pues principalmente nosotros lo que hacemos es tonificar, la parte baja del cuerpo es lo que más se tonifica porque nosotros bailamos pues de puntas igual que las bailarinas de ballet. También tonificamos mucho lo que son los brazos porque siempre mantenemos una postura muy especial que tiene que ser pues derechita, pero más que nada siempre estamos flexionando lo que son nuestras rodillas, entonces pues mantienes mucho tonificado toda esta parte, así como el vientre y bueno, te ayuda a tener como una postura muy particular, después te paras así como pues más bonito. ¿Algo que quieras agregar a esta entrevista? Pues invitar a todo mundo a que practique esta danza, sobre todo pues a las mujeres que nos están viendo. Para nosotros pues es importante formar pues una hermandad, somos más allá de solo una clase y la tomas y te vas a tu casa. Nosotros buscamos formar una familia y que nosotros puedan encontrar esa unión, ese apoyo que a veces necesitamos todos los días. Bueno, pues esto fue una charla con Andrea Purón que nos hizo favor de compartirnos su experiencia aquí en Tras Bambalinas. ¡Gracias!